Familiares de presos políticos que están en el nuevo chipote por séptima vez están logrando ver a sus parientes desde este jueves. Aquí la información. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de este jueves permitió a familiares de los 47 presos políticos que están en la dirección de auxilio judicial de la policía, conocida como el nuevo chipote, la séptima visita en un periodo de 10 meses, ya que se ha negado a que los reos de conciencia sean visitados regularmente por sus parientes. Llamamos a varios familiares de los presos políticos para conocer detalles del encuentro con sus parientes, pero prefirieron no dar declaraciones por temor a represalias por parte del gobierno en contra de los detenidos. Desde la sexta visita ya había pasado más de un mes sin que los afectados pudieran ver a los reos de conciencia, quienes en su mayoría han sido procesados y condenados por el sistema de justicia de Nicaragua. Los afectados han denunciado que en el chipote sus familiares han perdido peso, están sometidos a una mala alimentación y atención médica y a tratos crueles e inhumanos. Indicaron que posteriormente a la visita darán a conocer el estado actual de los presos políticos. Informó para Acción 10, Carlos Llamas.